Hola, como no podía ser de otra manera, he iniciado el 2023 con los buenos propósitos de año y uno de ellos ha sido apuntarme al gimnasio. Bueno, pues en mi primera clase de PAN me di cuenta que no paraba de bostezar y de verdad que no tenía sueño ni estaba muy cansada, pero bostezaba todo el tiempo. Eso ya me había pasado otras veces y entonces cuando salí de clase me puse a investigar. Bueno, voy a grabaros este vídeo para hablaros del bostezo. Resulta que el bostezo es un comportamiento estereotipado realizado por casi todos los vertebrados. Bostezan los mamíferos, los reptiles, los anfibios, las aves, hasta los peces. El acto de bostezar consiste en una inspiración profunda con la boca abierta seguida por una fase de climas en la que se produce un estiramiento potente de los músculos, por ejemplo, del cuello, de la faringe y seguida de una exhalación corta. Este acto dura entre 4 o 7 segundos. Bostezamos desde que somos fetos, desde la semana 11 o 12 posconcepción ya empezamos a bostezar. Cuando somos fetos bostezamos unos 25 veces al día y durante la edad adulta, pues una media de 9 veces, además suele venir varios bostezos seguidos, podríamos bostezar hasta 28 veces. Por encima de esto, bostezar como 3 veces en 15 minutos o algo así sería quizás algo patológico. La frecuencia y el desencadenante de los bostezos puede ser interno o externo. Bostezamos más en ese intervalo entre el sueño y la vigilia, tanto cuando acabamos de despertar como los momentos antes de irnos a acostar. Y hay otras cosas que desencadenan los bostezos como momentos puntuales de estrés, por ejemplo, algunos atletas bostezan antes de un partido o de una competición. Y también el hambre provoca los bostezos. Animales sociales como nosotros bostezamos además motivados por factores extrínsecos, exógenos, como puede ser leer o oír hablar sobre el bostezo. Seguramente que en lo que llevamos de vídeo ya has bostezado más de una vez. Esto se definiría como bostezos contagiosos y de hecho son los más difíciles de inhibir, de parar. También hay una mayor frecuencia de bostezos asociados a algunas patologías, sobre todo neurológicas, a la ingesta de algunos fármacos psicoactivos o también sucede en el síndrome, por ejemplo, de abstinencia a los opiáceos. Sin embargo, hay otros fármacos que inhibirían el bostezo. En cuanto a la neurología del bostezo se sabe que es controlada por el tronco del encéfalo, que es precisamente la región en la que también se controla la respiración, la masticación, la deglución o el acto de toser. Pero vamos, lo más importante de esto, lo que seguro que estáis deseando saber es para qué sirve el bostezo, cuáles son las funciones fisiológicas del bostezo. Bueno, pues esto ha sido ampliamente estudiado y hay varias hipótesis. Una de ellas es la que actualmente está más avalada por la ciencia, digamos. La primera de las hipótesis es la de la excitación cerebral. La excitación cerebral o el encendido del cerebro. Esto en realidad no está muy avalado, ya que los estudios de electroencefalogramas, de conductancia de la piel o de otros parámetros no han demostrado que haya una activación especial del cerebro cuando bostezamos. La segunda hipótesis, que de hecho era la más popular, es la del aumento de oxígeno en el cerebro, la de oxigenar el cerebro. Esta hipótesis, que ya os digo que es la más popular, en realidad fue descartada hace más de 30 años, cuando se realizó un experimento con jóvenes a los que se les hacía hacer ejercicio respirando en una máscara de CO2 y no por eso se aumentó la frecuencia de los bostezos. Igual que no se pudo inhibir el bostezo cuando se les hacía respirar un aire rico en oxígeno. De manera que, ya os digo, esa hipótesis ha sido descartada, porque además es que tampoco explicarían la existencia de bostezos durante el desarrollo fetal. Hay una hipótesis reciente del año pasado, de 2022, que tiene un poco que ver con esta, que la han llamado hipótesis de la fisiología de las vías respiratorias. Lo voy a representar así. Habla de que el bostezo implica un aumento del diámetro de las vías superiores de la faringe. Para explicar la hipótesis de los autores voy a utilizar este dibujo en el que vamos a detallar un poco más de la fisiología y anatomía del bostezo. Como os decía, se inicia con una inhalación en la que participan, como no puede ser de otra manera, el diafragma, los músculos intercostales, pero en este caso, como va a ser con la boca abierta, vamos a tener una apertura de la boca, seguida por una bajada de la punta de la lengua y bajada de este hueso, el ioides. Para esto os va a suceder por la contracción de los músculos infraiodales. Y esto va a ser seguido de la contracción de otros músculos, del cuello, de la cabeza y del estiramiento bastante profundo de estos músculos que he representado aquí en amarillo, que son músculos de la faringe. Lo que vamos a conseguir con todo esto al final es una mayor apertura de esta faringe, un mayor diámetro. Esto podría llevarnos a pensar, bueno, pues ya está, como se abre más, va a llegar más oxígeno, pero se nos quedaría un poco en la segunda teoría que habíamos descartado. Lo que defienden estos autores es que este profundo estiramiento que se produce de los músculos, del cuello, de la cabeza y sobre todo de la faringe, este alargamiento, por lo que se sabe de la fisiología muscular, provoca una mejora en el tono muscular de estos músculos en concreto. Los metiera en una mejor disposición para cuando deban actuar, cuando deban ser contraídos y relajados. Y esto facilitaría o impediría las posibles obstrucciones de las vías aéreas. Sería una manera como de mantener, o yo lo he entendido así, de mantener entrenados, de mantener en forma estos músculos para tener siempre bien abiertas, bien disponibles las vías aéreas. Por lo que tanto, esta teoría nos llevaría a un aumento del oxígeno, pero más a largo plazo. Bueno, otras, como os digo, esta fue publicada el año pasado, fue propuesta el año pasado. Otra teoría sería la del comportamiento. En este caso, lo que nos está indicando es que el bostezo sería un acto de empatía, de imitar como seres sociales que somos a otra persona. En realidad, esto explica el 10% de los bostezos. Entonces, ¿qué pasa con ese otro 90%? ¿A qué son debidos? No es que descartemos esta teoría, pero necesita ser acompañada por alguna otra hipótesis. Entonces, vamos a la última hipótesis, que como os decía, es la que avala la ciencia, que es la del enfriamiento del cerebro. Bostezaríamos para bajar la temperatura del cerebro. Una publicación reciente de 2021 apoya más esta teoría aún en la que se ha encontrado una correlación entre el tamaño del cerebro y el número de neuronas con la frecuencia de los bostezos. La hipótesis era que si el bostezo era para enfriar el cerebro, cerebros más grandes, con más gasto energético, por tanto, y con más calor inducido por el metabolismo, necesitarían o irían acompañados de mayor número de bostezos. Y esto es lo que se ha demostrado. Se analizaron 1.291 bostezos de 101 especies animales diferentes, eran 50 y tantos, eran mamíferos y el resto eran aves. Y lo que se observó era, como os digo, esta correlación. A mayor tamaño del cerebro y mayor número de neuronas, mayor cantidad de bostezos. Pero, ¿por qué el bostezo enfría el cerebro? Bueno, primero deciros que la temperatura del cerebro en los homeotermos como nosotros se debe a tres factores. Por un lado, al flujo sanguíneo, a la tasa de este flujo y al propio metabolismo. Todo esto, digamos, es lo que nos calienta, lo que provoca la temperatura del cerebro. Por otro lado, bueno, esto subiría la temperatura. ¿Cuáles son los mecanismos de enfriamiento del cerebro? Sería la pérdida de calor por convección, por evaporación y por conducción térmica. De esta manera estaríamos tratando de enfriar el cerebro. Vale, entonces, ¿pero cómo el bostezo produce este enfriamiento del cerebro? Bueno, está influyendo sobre todo en el flujo y en la tasa metabólica. Al bostezar, una de las cosas que estamos haciendo es aumentar el flujo sanguíneo hacia la cara, cuello y cabeza. Este aumento del flujo de sangre que está por debajo de la temperatura del cerebro, el cerebro suele tener como 0,2 grados por encima del resto de la circulación arterial, pues ya supondría un aumento de sangre a menor temperatura que por convección se haría como de radiador para enfriar. Pero es que además se está produciendo también durante este bostezo en el que hacemos tanto estiramiento una bajada del líquido cefalorraquidio y también de la sangre venosa. Así que perderíamos algo de calor por esa sangre que retrocede y por esta sangre algo más fría que estamos subiendo durante el bostezo. Esto sería por un lado. Por otro lado, el acto de bostezar implicaría la recogida de aire, en principio más frío. Ahora veremos esto del efecto de la temperatura exterior, pero que podría provocar un enfriamiento de la zona de las fosas nasales, de la boca, incluso de la zona por la que van a pasar las carótidas de nuevo, que son las que llevan la sangre hacia la cabeza. Entonces sería como si estamos enfriando esta zona, de nuevo por convección, implicaría este intercambio de calor. No sé si veis la diferencia. En este caso es llevo sangre más fría que la del cerebro hacia el cerebro y bajo sangre con más calor y por otro lado es al coger aire más frío, enfrío esta sangre que va de camino al cerebro. Y la tercera fase, o la tercera manera en la que el bostezo influye, sería que va a provocar el enfriamiento, a través del aire que inhalamos, de la sangre de los senos paranasales. Entonces, igual, este enfriamiento de sangre que está ya muy cerca del cerebro nos estaría facilitando el enfriamiento de aire. Para acabar, os quería comentar un experimento que se hizo en 2011 en Tucson, Arizona, con el que pretendían correlacionar la temperatura ambiente con la frecuencia de los bostezos, intentando avalar esta teoría. Lo que vieron ahí, bueno, lo que hacían era una serie de encuestas a peatones en la calle. Les hacían ver unas imágenes de bostezos y ver con cuánta frecuencia reproducían esos bostezos. Y encontraron que el único factor determinante, más allá de las horas de sueño, del cansancio, del tiempo que llevaban en la calle, el único parámetro que podían correlacionar estrechamente o que podría predecir la frecuencia de los bostezos era la temperatura ambiente. Lo que sucedía, contrario a lo que así de primeras podíamos esperar, es que en invierno, cuando la temperatura estaba por debajo de los 37 grados, la frecuencia de los bostezos era mayor que en verano, en la que os digo, la temperatura era 37 grados. Sí que tiene sentido, os voy a explicar ahora, se le llamaba la teoría o hipótesis de la ventana térmica. Voy a dibujar aquí una ventana, aunque en realidad lo que vamos a hablar no tiene nada que ver con ventanas, pero bueno, nos diría que la forma en la que el bostezo está interviniendo en la regulación tendría como tres periodos. Al principio, o sea, lo primero que vamos a suceder cuando sufrimos un cambio, un aumento de la temperatura, es que aumenta la frecuencia de los bostezos, o sea, al aumentar la temperatura externa, aumenta la frecuencia del bostezo. Bostezamos más, porque estamos pretendiendo enfriar el cerebro, pero esto se va a inhibir cuando la temperatura ambiente se acerque a la temperatura corporal, es decir, si la temperatura temperatura ambiente está cerca a los 37 grados, vamos a inhibir los bostezos porque si superamos esos 37 grados ya no tendría sentido pretender enfriar, de hecho ese bostezo ya no va a enfriar el cerebro. En este caso se va a sustituir este mecanismo de termorregulación por otros mecanismos como la sudoración o el jadeo, que en ese caso sí que serían efectivos para bajar la temperatura. Y lo tercero que nos dice esta hipótesis de la ventana es que el bostezo se va a inhibir cuando la temperatura sea baja, a temperaturas bajas, voy a ponerlo así con una flecha para abajo, vamos a inhibir los bostezos porque no sería tampoco saludable meter, introducir aire por debajo de una temperatura saludable para el cerebro. Por lo tanto, es cierto que el bostezo enfriaría el cerebro, pero esto no va a suceder si las temperaturas exceden la temperatura corporal o si son temperaturas muy muy bajas. Bueno, espero que esto os haya parecido tan interesante como me lo pareció a mí, por eso quería compartirlo con vosotros. Por supuesto, creo que requiere más investigaciones porque quizá esto no explica todos los momentos en los que bostezamos, pero bueno, os invito a pensarlo a partir de ahora. Y siento si os he hecho bostezar. Gracias. 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 Gracias.